No 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 no... ¡Chicla, su mano, Chichol! ¡Esto es lo que se puso! ¡Chichol! 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 Mira Dani, aquí se ponía hasta el culo acá ¿Por qué Dani? No, 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 no Bueno, chamacas Aquí se ponía hasta el culo de raza acá Es la lomita del riz Nosotros teníamos un carro que nos subía Es la lomita, güey Porque esa madre estaba bien empinada antes Y veníamos en posicia y ¡Pah! La defensa y el rayador chingó a su madre ¡Chichol, su historia! Y los domingos arreglábamos el carro Todos los domingos lo tenemos listo acá ¡Chichol, maneja, maneja! ¡Ay, pedo! Agarramos ya desde la calle A subir y nos subimos ¡Arranca, eh! ¿No subió? Pero es que el carro era... Valiar una pura verga Estaba en botana Era todo chingoso Sí, no, no, no No, no, no Mira, esa madre es pasea, Dani La de visita Esa No, no Ya sé, que es padre Pero no es la que me haces También hay parayuta y la verga Mira, ya están los dos Para allá Para Roma Para que se fíjate por la Roma ¡Déjame! ¡Acelérale! ¡Acelérale, Cheshok! ¡Acelérale, Cheshok! Sí, no, sí ¡Acelérale!